Cerca de 82 trabajadores asumen la producción diaria en la unidad empresarial de base Manpez, perteneciente a la empresa pesquera Acuabana de Mayabeque. Inmersos en un proceso inversionista, el ritmo productivo no se detiene hasta procesar las más de 3 toneladas diarias de pescado para obtener los diferentes conformados, entre ellos la croqueta criolla, producto líder que se distribuye en toda la red de comercio de Mayabeque. Diariamente se hacen 1 o 200 de croquetas conformadas, se hace aproximadamente 800 o 900 kilos de masa hamburguesa. Nosotros vendemos picadillos condimentados para la empresa probar, vendemos picadillos naturales y tenemos varios clientes que nosotros ofertamos y el mayor cliente de nosotros es los comercios. Ser eficientes ante el aumento de la producción facilitan mejorar los ingresos como parte de la tarea de ordenamiento. La producción es incrementarla, el valor agregado de nosotros, llevarlo a otras producciones como picadillos condimentados, picadillos naturales. La calidad de nosotros está como se dice en los regímenes de calidad del país. Nosotros tenemos nuestras pescaderías especializadas que es la que va directa al pueblo y ahí se recogen inquietudes, además está el grupo de inspección estatal de la pesca que está trabajando en funcionamiento de todo lo que está orientando la dirección del país para que no llegue ningún producto con mala calidad y mayormente el pueblo, que es quien más puede decirnos cómo están nuestros productos. Producir más y con calidad marcan la sostenibilidad económica de esta unidad cuyos productos son altamente demandados por la población. Liane Soto, en directo.